Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me decía, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... De pinche de... Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Sí, risita, ¿no? Me han dicho que te diga risita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo, todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la coluna vertegrada. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la sal? Con la sal. El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los pestadores. Los pestadores. Ah. El azahar que te echa a la playa. Ah, eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y risita, coge las veinte paelleras. Las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo era a las dos de la noche había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le haces a jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! Había subido la marea y construí una paella. ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. ¡Azabate! 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 ¡Y tú! ¡Hay que hacer más! ¡En qué sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Nos! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Llega a los pasos! ¡Ay! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellita! El cocinero, no vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta de las paredes grandes, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Prestige, sí. Y ya no trabajé más en la cocina. Ya voy a decir la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro, los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.